Y esta es mi canción, o mejor, su canción No ha sido fácil estar donde estoy No ha sido fácil, pero ya lo he logrado No soy un jefe, solo he trabajado Pero ha sido al jefe mayor, al que le he orado Nunca olvido de donde vengo, eso jamás Pues mi raíz es con humilde y conservado No tengo riqueza, lo que sí tengo es palabra Y tengo a mi Dios pa' conseguir lo que haga falta No tengo mucha, pero me doy gusto Tomo el día que quiero, siempre lo disfruto He trabajado desde pelaito, por eso es que cuento puros dolaritos No les estoy presumiendo con mi cádito Pero si hay bastantes que sufren cuando uno está triunfando Me gusta el guaro y los caballitos Y también tequila para el paso fino Una linda dama siempre me acompaña Soy un caballero firme en la batalla Sonará frase de cacumbero, insisto Solo a mi Dios le dejo lo que a diario yo me consigo Y esta es para ustedes Que desde pelaitos la vienen trabajando Y Álvaro Ebrard, con sentimiento Gózalo aquí en la cueva Te veo No ha sido fácil y tampoco para usted Será tan fácil pero sígalo intentando Cuando uno menos piensa llega ese momento Tenga presente el tiempo de Dios es perfecto Nunca olvido de donde vengo eso jamás Pues mi raíz es con humilde y conservado No tengo riqueza lo que sí tengo es palabra Y tengo a mi Dios pa' conseguir lo que haga falta Y así tumbadito dice No tengo mucha pero me doy gusto Tomo el día que quiero siempre lo disfruto He trabajado desde pelaito Por eso es que cuento puros dolaritos No les estoy presumiendo con mi canto Pero si hay bastantes que sufren Cuando uno está triunfando Me gusta el guaro y los caballitos Y también tequila para el paso fino Una linda dama siempre me acompaña Soy un caballero firme en la batalla Sonará frase de cacumbero, insisto Solo a mi Dios le dejo lo que a diario yo me consigo En el barrio firme en la batalla Gracias.